Era una mariposa, efecto que me hace pensar En qué es la cabeza, en qué es el amor Melancolia peligrosa Una rosa es un arma de doble filo Pero una espada solo puede dañar Para mí la verdad, el amor no existe Porque yo lo odio y solo siento odio Para mí la verdad, la gente miente No es verdad lo que siente Porque es más importante Está en pareja con la persona perfecta Que la tierra puede dar Pero que nunca van a amar Y unas tetas perfectas Y la pija más grande que te puedas imaginar Eso es amar Eso es amar ¿Qué mierda es amar? Creo que sentí lo que es amar en tres ocasiones Una de esas fue conmigo Eso no cuenta O eso cuenta A quien mierda le voy a preguntar Para mí la verdad, el amor no existe Porque yo lo odio y solo siento odio Para mí la verdad, la gente miente No es verdad lo que siente No es verdad lo que siente No es verdad lo que siente Porque es más importante Estar en pareja con la persona perfecta Que la tierra pudo dar Pero que nunca van a amar Y unas tetas perfectas Y la pija más grande que te puedas imaginar Eso es amar El efecto que tiene tu nombre Sobre la piel de alguien más Eso es amar O solo es actuar Y la verdad que no entiendo Eso de quien me reparará Que flasheas robot No esperes que alguien más quiera Estar en pareja Con la persona perfecta Que la tierra pudo dar Pero que nunca van a amar